Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, y durante más de 20 años, Casa Yoligwani lo ha demostrado, abrazando a cientos de embarazadas en condiciones vulnerables, y día con día, la Fundación consolida su labor no solo de proteger pequeños bebés, también a sus madres. Yoligwani nace con la idea de apoyar a los jóvenes y darles un poco de conciencia y educación sexual. En un momento dado, se llega a la necesidad de cuidar mujeres embarazadas. Entonces, ahí donde Yoligwani, que quiere decir el don de la vida en náhuatl, hace ya su albergue y entonces cambia de giro. Nosotros ya nada más nos dedicamos a cuidar mujeres embarazadas en desamparo, mujeres que necesitan nuestro apoyo, y cuidar también al bebé que viene en futuro. El aborto ha sido una cosa tan comercializada que es como la primera opción. Entonces, es importante que sepan que aquí pueden estar tranquilas, acompañadas, no se les juzga, y pueden llevar a cabo a término su embarazo. Yoligwani proporciona a las chicas embarazadas vivienda, comida, cuidados médicos, un cunero totalmente equipado para los recién nacidos, servicios básicos, acompañamiento, actividades recreativas, información para después del parto y sobre todo, amor y comprensión. El objetivo de Casa Yoligwani va más allá de lo material, pues quieren ayudar a formar mejores personas, a unir familias y hacer entender a las mujeres que son valiosas, capaces de superar situaciones difíciles y que pueden lograr cualquier cosa que se propongan, como por ejemplo, ser mamás. Bueno, aquí atendemos de todas las edades. Hemos tenido niñas de 11 años, personas 40, 42 años. La media más o menos va entre los 18 y los 30 años. Los requisitos, bueno, pues que vengan, que vengan a la entrevista inicial, no importa la edad, no importa la condición, no importa la escolaridad, sino que vengan, que platiquen, que nos conozcan. Si desean integrarse a nosotros, firman unos papeles de manera de que ellas saben que tienen su libertad y en cualquier momento se pueden retirar. Durante el proceso de embarazo, el personal de Yoligwani anima a las chicas para que se queden con su hijo. Sin embargo, en el caso de que las mujeres decían no conservar a su bebé, Yoligwani pone a su disposición el servicio de adopciones. En esta área de adopciones trabajamos legalmente todo con Diff Toluca y también tenemos la parte de reclutar papás que quieran adoptar un niño y que cumplan con todos los requisitos. Si tú o alguna persona que conozcas está en una situación difícil o simplemente no tiene lo necesario para atender su embarazo, no dudes en contactar a Casa Yoligwani, donde tu salud y la de tu bebé son lo más importante. Yo sé que al principio van a sentir una pequeña desconfianza, pero al estar aquí de verdad yo les prometo que van a estar muy bien. Yo soy una persona como cualquier otra y en realidad de todo corazón las invito a que vengan aquí. Proteger a las mujeres y asegurar el bienestar de los bebés que están por nacer es trabajo de todos. Si quieres ayudar de alguna manera a que Casa Yoligwani siga con su admirable trabajo, puedes hacer un donativo en especie, de alimento para los bebés del cunero o una aportación en dinero directamente en su cuenta bancaria. Para Yo Influyo, soy Carla Martel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.